Ok chicos, antes de empezar el video, estuve pensando en hacer un sorteo cada mes y cada mes regalar un pase de batalla, pavos, skins, no sé, ya lo checaré con el ganador pero lo único que tienes que hacer para entrar en este sorteo es compartir el primer link que te voy a dejar en la descripción con tus amigos asegúrate de que ellos se suscriban a mi canal, así tú estarás entrando en el sorteo que pues básicamente cada mes habrá un ganador, así que bueno, los dejo con el video Hey buenas, suscriptores de YouTube, ¿cómo están? Brandt, ¿cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo cómo obtener la famosa, la legendaria, la épica skin de galaxia Mucha gente me estuvo preguntando por Twitter, tuve ahí dos, tres mensajes que oye, ¿cuándo vas a subir de cómo conseguir este skin? Y la verdad es que no iba a subir un video acerca de eso porque pienso yo que ya mucha gente sabe De cualquier forma, si no saben o no saben cómo conseguir este skin que la verdad es muy sencillo, pero veo yo no vale mucho la pena te la regalan básicamente y creo que te regalan hasta 10 mil pavos más Pero sinceramente yo no lo veo rentable porque este skin obviamente se filtró y se filtraron un montón de otras skins y que quién sabe qué y los picos y las mochilas y encuentro la página donde los encontré todas estas filtraciones y digamos también los bailes que se filtraron con animación y todo se los voy a dejar en la descripción para que lo chequen y ahí tengan más o menos ahorrado por si quieren comprarse una de esas skins Como les digo, esta skin la que básicamente ha hecho tanto revuelo ahorita es de las skins a la vez más caras pero te las regalan o sea, ¿cómo es esto? Sí, básicamente te van a regalar este skin y 10 mil pavos más por simplemente haber comprado un Samsung Galaxy Note 9 si no mal recuerdo a ver, esperen y como les digo, pues básicamente es muy muy cara este skin porque estamos hablando de casi 20 mil 25 mil pesos estamos hablando de 100 euros no, mil euros que será, mil 100 dólares o sea, es muy muy cara pero como les digo, les van a regalar este skin y 10 mil pavos más y como les digo, yo al menos no lo veo rentable pero para todos aquellos que quieran intentarlo o piensen en hacerlo se va a estrenar el 24 de agosto de este mes, básicamente y todo eso y obviamente también van a poder jugar el el Fortnite para Android exclusivamente esta exclusividad va a durar creo que dos semanas y después lo van a quitar, digamos, una beta una pre-alpha que nada más la va a tener el Samsung Galaxy Note 9 por eso viene el nombre del skin que se llama Galaxy por eso todo el hype pero como les digo, obviamente te la regalan digamos, es gratis pero son 22 mil o como les digo 100 mil euros o 1100 dólares entonces yo no lo veo muy muy rentable porque al menos de que ya tengas ya tenías pensado comprártelo y pues ahí puedes eh obtener esta exclusividad de skin y es lo que están diciendo que pues mucha gente obviamente se está quejando de que ah, van a regalarlo para para todos los usuarios del Samsung Galaxy 9 Note 9 o sea que van a regalarlo para todos los usuarios del Samsung Galaxy Note 9 pero no va a salir en el juego original solo va a salir en Android y la verdad es que pues toda la gente se está quejando porque es una skin que en verdad es de las pocas que va a tener animación completa o sea y esa como transparencia o básicamente va a ser muy diferente a las demás entonces obviamente no sé cómo Fortnite lo va a tomar porque obviamente eh oyen mucho a la comunidad y como ven que esta skin está siendo tan y tan requerida veo la posibilidad de que en algún futuro te la saquen pero va a costar 5 mil pavos o una locura así y de repente va a ser en vez de épico y raro y legendario va a ser así como rompeculos y te la van a eh y te la van a a vender en 10 mil pavos o algo así así que bueno chicos espero les haya gustado este video ya saben que fue un poco corto pero es para decirles esta estas cosas que me estaban preguntando y ya para terminar este tema así que bueno espero te haya gustado like, suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!